Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Quinto partido eliminatoria 2008 San Marino. Vamos cuatro partidos seguidos perdiendo, dos partidos seguidos sin marcar gol. Y no esperen gameplays de calidad en este canal. Acá vamos a ver cosas terribles, pero con la esperanza de ganar un partido. Vamos a ver si lo logramos. San Marino-Rumania. Hola a todos, este es nuestro juego de home game para San Marino. Estamos aquí para un partido de 2008, un importante paso en el camino a Austria y Switzerland. No hay cortes para las finales. Estos son los dos partidos que tienes que ganar. Es una larga y dura para llegar a las finales. ¡Vamos! Bueno, eso fue rápido. Eso fue rápido. No sé qué pasa, es que aprovechan. Se aprovechan de nuestra nobleza, mejor dicho. Bien, 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 ¡gol! Después de dos partidos seguidos sin marcar, ¡por fin! ¡Gol de Muccioli! ¡Bien! ¡Por fin! ¿Por qué se apresura? Cracker. Cracker. Celebran ahí el que se fue a la pelota para Rumania. Ese va gol de Rumania, ¡sí! No notó marica. Más maricas ellos, que no saben defender. Bien, por fin, un defensa. Defensa de calidad. Se va a la pelota, Marani. No, ¿qué es esa mierda de pase? Ay, ¿por qué? Defensa, defensa de mierda acá. Defensa de mierda. Vamos 3 a 1 perdiendo. Ah, por fin. Este weón tira con ganas, con energía. Como yo, que ya estoy cansado. Muy bien, nos vamos al contraataque. Gasperoni, Gasperoni, Gasperoni. Gasperoni, todavía no la pierde. Boligi. Se va, fue, la votó, la votó, la votó. ¿Quién fue? Fue el 19. ¿Cómo se llama? No alcancé a ver el nombre. No importa. Siachi. La votó Siachi. ¿Qué pasó, Siachi? Andy Selva. Ay, 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 ay. Casi se mete. Tiro de esquina. No, qué puta mierda. Qué puta mierda. Qué puta mierda. Se acabó el primer tiempo. Perdemos 1 a 3. Pero bueno, no importa. No importa, no importa, no importa. Porque aún podemos. Bueno, fuera de lugar, pero de todas formas fue palo de Siachi. Siachi se está comiendo muchos goles. ¿Qué pasó con eso, Siachi? Muy bien. Y, 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 y. Sí, sí, falta, wey. Vamos a intentarlo, a ver. No, nada. Nada, nada, nada. Ay, no. Eso fue malo. Eso fue malo. Pero, pistaron afuera de lugar. Pero eso fue malo, clara. No, nada, nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!